Mucader iba a preguntar por Hanser. Hanser estuvo a punto de renunciar a este matrimonio. Hanser dijo, me caso por mi hermano. El hermano de Hanser llamó a Zijan y le dijo, incluso si Hanser acepta, no permitiré este matrimonio. Mucader quería que Beiza planchara el vestido de compromiso de Hanser. El hermano de Hanser estuvo implicado en la pelea. Beiza bajó las escaleras. Fue Hanser quien acudió en ayuda de Beiza. Incluso si Hanser quisiera ayudar, de repente se volvió culpable. El padre de Beiza culpó a Hanser de lo sucedido. ¿Cómo se librará Hanser de esta acusación? No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.